La guerra de vampiros Una guerra de vampiros Viejo cretino, fabricaremos en exclusiva la fórmula Esta es Radio Vampiro Internacional Los dos grandes grupos financieros vampiros No se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo vampisol ¡Gracias! ¡Máchenlo! ¡Máchenlo! ¡Gracias! ¡Haremos un imperio vendiendo vampisol! Lola, mi querubín Lolita, mi amor Tú sabes que solo te quiero a ti, chica Misión Manociarte con esa peluda descarada Misión secreta Seguro, papi Oye bien, Joseph Te esperamos en casa de tu tío Con la fórmula Dios mío 어디 Non Acabar La obra y En패 Son 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 Gracias por ver el video.